Me la regaló el señor Bocheroni, antes de marchar. Henry... ¿Sí? Dime. ¿Puedo correr? Anda, tira. Voy a proceder a... Aquí tengo una arma. Sí. Buen arma. Pues la que me la recomienda el señor Curtis. Es prácticamente para acá, obviamente. ¿Le doy yo la mía también o espero? Espera un momento. Vale. La apunto y ya cojo la suya, se la entrego el de él la suya. Vale. Y luego ya... Ya se me olvidó el pequeño detalle. A mí también. Los caballos tienen dependencia emocional. Sí, a mí también se me ha olvidado el detalle de que... No importa, sí. De que me quiere tanto que como se aleje lo suficiente dice... No-oh. A ver, aléjate. A ver. Bueno, vale. No-oh. Bueno... Tenía que hacer la broma. Buen remate. Buen remate. Buen remate. Las cosas como son. Aprovecho de la más mínima. Me llaman... ¿Cómo te llaman? Anos deудación... Buen remate. ¿Sí? Buen remate. a ver si llega esta gente por aquí cerca y bueno pues ahí sí que no vas a poder estar pero bueno nos esperas a frente a la comisaría y ya cuando salgamos pues depende de cómo salgamos a ver si ha salido bien o ha salido mal supongo yo imagino que saldrá bien pero a ver si vamos de vuelta por aquí no no eduardo usted tiene que empezar a guardar un poquito el colchón ya me invitará usted a comer ahí algo de cochillita a vivir o algo ya sabe que se ha quedado usted con cinco o diez dólares si no no aún así no se preocupe son son diez dólares en total así que igual se puede identificadas están así que la preocupación ya es mínima pues nada oficialmente sus armas están aseguradas estatalman pues esto ya pueden proceder a hacer sus deberes porque si vamos a aniquilar vamos al desierto al desierto con cuidado este hombre que dice que no se quede que quiere ir a un pueblo no sé dónde me ha dicho mira como se revuelta el caballo pero que está subiendo dice el bar que quiere ir a tumbleway pues a ver qué hay ahí por dicho que yo la acompaño como mucho hasta el rancho este que está aquí abajo vale os doy un consejo nada de nada de ir fuera de los caminos hay una esquizofrénica os aconsejo si vais para allá con pocos de tranquilidad no no sé si me entendiendo a lo que me refiero por precaución yo como sé yo como sé lo sugiero también porque allá tal vez habrá gente no mala pero habrá algunos que sí porque les digo si se salen mucho del camino y van por medio del cierto hay un esquizofrénico que le gusta disparar aleatoriamente esa persona debió haberle pasado algo en su día pero no atacan los que van por camino atacan los que van por fuera de los caminos lejos ahora pasa loco para cruzar el desierto por medio del desierto o sea más peligroso aún no ya pues esos de los caminos se quedan en su día para que nadie se pierda esta es al cansadito si la verdad es que es pobre bueno terminaje de hacer pa' peleo caballeros si me explipan la caballería buenas buenas que vaya bien el día el caballo ya va en una marxal puedo comprobar una cosa porque creo que tenemos un segundo sí en efecto quería algo probando irán las hembras sí curioso curioso si no esto guardando el registro de armas que han registrado dos armas dos personas distintas claro son dos por cierto es el arma que yo creía que era no es su otra extranjera se parece mucho que hemos visto la m m10 103 creo que es británica es muy difícil comercializarla porque justamente sólo usan las fuerzas de élite de inglaterra le preguntaré al compañero que luchó en el frente inglés a ver si sabe cómo conseguirlo se sabe que la realeza belga la tienen todos pero claro solo realeza en la guardia real yo creo que algunos países las han empezado a producir es una chiquilla joven no es tan buena como la la culpa excepción no no sólo le cojo lo que es la piel la grasa pero que le has hecho al caballo que la carne se la vendo al señor de la de la tienda oa me encanta como curtis siempre grita como un poseso no que la grasa en sus compañeros bueno después de ello callar la boca al sujeto si ustedes han llegado a una conclusión cuánto tiempo tienen que tardar en procesar un sujeto cuánto tiempo se necesita para procesar un sujeto señor fin bueno fin está en general el procesamiento de un realmente se está bien pero le ató no puede saltar más de bien como que quiera tú qué ha pasado si puedo preguntar no no hay problema parece ser que mis compañeros señor El señor Wayne y el señor Mori han detenido a un sujeto, el cual atacó a un civil, se defendió por un propio, eso está bien, pero luego le ató varias veces, hasta que la segunda vez que lo ató, le acuchilló. ¿Puedo preguntar si el sujeto era un señor mayor o...? No. Ah, vale. Era Holt Darcy. El mismo que atraparon por el cómplice de transporte del conlegal. Vale. Ah, vale. Vale, 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 vale. No, es que fuimos, Bea y yo, antes a Valentine y escuchamos cosas raras, no sé exactamente qué, con lo cual no di parte tampoco por ello, y había un señor mayor, como... 60, 70, ¿qué tal? Ya era bastante mayor. No, no, no. No voy a decir que sea el mismo. Estaría la muerte de la muerte, entonces. Sí, 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 no, el señor estaba... El señor, joder, porque no lo has visto, el señor parecía que era la propia muerte. La parca. O sea, ¿sabes la típica persona que la ves y dices, pobre anciano? Pues así era. Vale, me equivoqué en la casa, el ACMA se estaba uniéndose. ¿Ah, sí? Es la M1899. Uh, interesante. Y en Tumbleweed están llevando alcohol ahora, eh. ¿Cómo? ¿Eh? ¿En Tumbleweed hay una destilería? Ah, en Tumbleweed es donde se juntan todos. Creo que es donde juntan y no... Es donde junta y se la bebe. Claro, tal vez lo otro sea en estos sitios cercanos que hay aquí. Estos fortificaciones de madeja, posiblemente. O lugares muy aislados. Bueno, escuché todo lo que pasó, así que no voy a preguntar de nuevo. Así que en Ballet Time y estaba Holdas y de nuevo asomando la cabeza. No, él fue que le entró a puñalar al civil. A matado a un civil. Espérenme aquí todos, que ninguno se mueva. ¡Está en Tumbleweed! Y bueno, después de que no sé qué vais a hablar, porque tampoco no estoy al tanto, tengo que comentar yo una cosa muy importante. Bueno, este ahora más se lo voy a volver a decir. que nadie se lo tome a mal. ¿Vale? Porque lo que voy a decir es responsabilidad absolutamente mía. Y lo tenéis que entender después, ¿vale? Porque la Marshall yo creo que van a entender, pero creo que ustedes no. Y lo voy a dejar claro. Más que nada, porque después voy a decir por qué. ¿De acuerdo? Por eso estoy serio, porque al fin y al cabo a veces nos olvidamos cosas y hay que cumplirlas igualmente. Luego lo comentaré y os detallaré por qué. Creo que ya ha llegado. Sí, espérense a que venga y ya está. Por teléfono nos... Está llamando aquí y nadie me lo ha cogido. Sí, no, no. Y nosotros también hemos llamado de aquí... Sí, no sonaba nada, no oía nada. No sonaba nada. Vale, a ver, silencio todo. Eli, pasa pa' acá. Vale. La gente pega mucho la oreja. Os informo. Ha desaparecido un alambique y dos botellas de alcohol del almacén de la comisaría. Un alambique y dos botellas de alcohol. Repito. Ha desaparecido un alambique y dos botellas de alcohol de la comisaría. Yo tomé uno de ron ahora mismo y me la bebí. Tenía muchas. La pregunta, Marshall. La otra bebida, la segunda que ha desaparecido, o las dos, ¿se saben cuáles son específicamente? Munsein de manzana y Munsein de maíz. Las caseras. Ah, las estas extrañas. Sí, las tres excesas que vimos igual. Sí, las que le atrapé justamente al sujeto que me dio la información del último chivatazo de movida de alcohol. Claro, ¿cuál es el problema? Si no es un alambique que fuese algo medianamente fácil de robar, pues hombre, entendería que faltase un alambique y dos botellas, ¿saben? Pero claro, hay una pequeña cosa que parece ser que la gente no sabe. Y es que al almacén solo podemos abrirlo a aquellos que tenemos la llave. Y adivinen, caballeros y señoritas, ¿quiénes son los que tienen la llave de la comisaría? Pues no sé, es otro. Exacto. Muy bien. ¿Quién es el que se ha podido llevar un alambique y dos botellas de alcohol? Yo tomé ahora mi mito aquí, una de ron y me la bebí. Ya le estoy preguntando eso, estoy diciendo ¿quién podría ser? ¿Un civil? ¿Podría ser un mudador? No, verdad. ¿Un sheriff? ¿Puedo preguntar si cuando estás fuera de servicio puedes seguir abriéndolo? No puedes. Pues os digo que sí, 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 os lo confirmo yo. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, y lo confirmo porque yo lo probé, habré puesta, evidentemente no puedo, pero accedes a todo puedo. Os lo voy avisando. Salte de ese sitio. No, de hecho, puedo comprobarlo yo ahora, si yo no estoy en seguridad. Él está fuera, pues eso le pedí. Lo compruebe en un momento, ¿vale? A ver si tengo la llave. Lo que sale, lo que entra también. Claro, voy a comprobar. Siempre. Vi que faltaba algo. Ya, pero es que directamente un army que dos botellas muchas y no deben salir. No, no, no tengo permiso para, en plan, no tengo la llave. Pues no sé por qué a mí sí que me dejaba. No tengo la llave. Espera, me quito, un momento. No, no, pero bueno, está. Déjale que recuerdo. Yo soy, no sé. Una llave, yo no sé. A ver, que digas una vez. Si me dicen de tomar el ron, soy culpable. Me bebí una botella de ron, sí, pero de los otros no sé. Vale, ahora no, pero me pasó antes ayer es que sí. Vale. en todo caso, eso ni esclarece, ni ayuda, ni colabora. sí, sí. Lo que les estoy diciendo, alguien se ha robado un alambic y dos botellas de alcohol del almacén de la comisaría. Es obvio, por mucho que ahora llevemos, porque ahora mismo lo estamos llevando, por cierto, se os lo comentó, ahora se están llevando un registro previo de todas las cosas pertenecientes al almacén, pero es obvio que quien ha robado no va a dejarlo ahí apuntadito. No es tonto. Se sabe de corazónada, yo creo, vamos, espero, que el alcohol que pisa este sitio es para no volver a salir. Obviamente. Pero ya van una persona que se ha bebido una botella, vale, cosa que si tiene, si se va a comprar una botella de agua, vale, no comete un delito. Y dos botellas y un alambic de desaparecidos. ¿Qué me dirás tú con ustedes? ¿Verdad? ¿Ahora mismo qué quieren que yo? ¿Confiar? ¿Quieren que haga la lista gorda y decida obviar el hecho de la desaparición de las botellas? ¿Eh? No, de hecho, lo que se debería hacer es investigar quién estuvo estos últimos días. ¿Se sabe si ayer estaban? Desaparecieron hace aproximadamente tres o cuatro días. Tres o cuatro días, vale. Entonces, visto la situación, voy a encargarme personalmente de transportar estas botellas de alcohol y a aquella pertenencia que hay dentro de los almacenes que podría ser robada y vuelta a usar por delincuentes y me la voy a llevar a un lugar privado mío para que no caigan manos de ninguno de ustedes. Y lo siento, pero es así, ahora mismo no confío ni siquiera en mi sombra. Ah, por cierto, esto es un pequeño detallito nada más, que igual no es tan preocupante como una botella de alcohol y una lampe. También ha desaparecido la dinamita. Espera, ha desaparecido la dinamita. Dos dinamitas que había en el almacén. Dos dinamitas, también retiradas al sujeto este. Sí, o sea, ha desaparecido justamente todo lo que se le incautó a mi informante. Entiendo. Sí. Claro, como comprenderán es lo que os he dicho antes. Si este almacén cualquiera puede tener acceso a ello y no estuviese plenamente asentado, pues bueno, vale. Pero claro, a mí no puedo confiar en ustedes, no puedo confiar pues no sé, verdaderamente es que no sé en qué puedo confiar caballeros y señoritas. Porque son los que tienen acceso al almacén. Porque por el momento no hay que quedar conmigo. Voy a investigar, claro está, quién ha sido el que retiró las pertenencias del almacén. Si no es ninguno de ustedes, muy bien. Si es algo de ustedes se le expulsará del cuerpo. Y nada, tense tranquilos y patrullen, hombre. Esto era solo un... Eso último se lo he escuchado. Sí. ¡Que patrullen, hombre! ¡Patrullen! Eso fue lo que yo entendí. Sí, pero lo último se ha dejado y como ha gastado la gente. Madre mía. Vale, discúlte. Vamos a laburar. Antes de todo, Marshall, ¿podría hablar con usted? ¿A solas? Estábamos. Bien. Esto es algo.